...imagine dragon y con un repertorio de sus mejores éxitos pero esa es la copa, el objeto del deseo de los Spurs que jugará con Jonilce en la portería, con Rossi Trippier a los laterales Berthongel y Arcel Beidel en el centro Harry Winsley Saldon, que puede ser la única, entre comillas, sorpresa de Jurgen Klopp con Mané Firmino Henderson entrega la pelota para Mané, Mané dentro del área Va a recortar, le pone pausa, busca la segunda línea, atención, si socó penalti Si socó penalti, así arranca uno de partido Salah va a ejecutar, golpeado Le boca a Májala, arranca una final imprevista Arriba, atención que le pega la pelota en la espalda a Alexander-Arnold Queda franca para el Tottenham, aparece Son, atención a su velocidad Primer córner del partido, echó la pete Mané Mané busca dentro, asociarse con Salah, jugando de espalda La dejada no llega, atención que se la deja atrás el Tottenham Ha sacado la pelota a Alderbein, la regaló echándola fuera Este toca sobre Alderbein, dentro del campo del Liverpool Cambio de orientación, la va a dejar pasar Son, aparece Rose, la controla No, se le escapa el control de la pelota y será saque de banda Y se la tiene para el coreano, ahí va Son, qué cambio de pie dentro del área El rechace para Si socó, golpea Le quiso pegar con lo que tenía encima, que es la carga de la culpa por el penalti Peleando arriba, Arriga en qué capacidad tiene para darse la vuelta En cara sobre Mati, vaya pasada que se acaba de llevar Porque esto es final de Champions, porque estos son primeros instantes del partido Pero yo creo que ni así es en qué cara Ya se le viene encima de Ignaldo en el cambio de orientación El cabezazo defensivo de Alexander Arnold Echa la pelota afuera, sacará de banda el Tottenham Sale con una bala Pochettino, Ricardo Rosetti al área técnica Para insuflar energía en sus futbolistas Sí, porque quiere levantar un poquito el ánimo de él Se le escapa Dele Alli, también aparece Fabinho Apertura de Henderson, todo el carril abierto para Alexander Arnold ¡Qué zapatazo largó Alexander Arnold! Se fue a un metro de la derecha de la portería Carcotuz, lo hace bien para Eriksen El toque sobre Harry Kane no llega Controla la pelota Alexander Arnold Vaya regalo que le metió ahí a Alisson Ve que el momento Eriksen intenta sacar rápidamente el balón Y lo pone el juego para Dele Alli Va al centro, la pone al primer palo Fácil Salah en vuelo, buscando la diagonal Intenta dejarla firmino Sigue Salah, el disparo Corner para el Liverpool La Pets busca arriba el Liverpool Salah peleando con Berton Que le gana la posición Salah no que tenga la final en la cabeza Tiene esta y la de la banda Recibe Mané, va a encarar Mané contra Zipié Ahí va la habilidad de Mané En el uno contra uno Línea de fondo, saca el pase Corner Hermane no Tiene por un El Liverpool Pelota larga Que busca arriba Tegado de cabeza Van Dijk Va a aparecer Sissoko Sissoko peleado un tanto Harry Kane Que clase para Eriksen Atención que ha ganado la banda Viene Son por el centeo Son que encara Tocó la pelota El cruce Alexander Arnold Ahí va el balón para Son Atención que la caza Son La pelota es buena Son algo escorado Busca compañía Tiene por detrás a Eriksen Ahora levanta la bandera en línea Esperó a que tocase la pelota del coreano Para participar en la jugada Y se lea a los labios Jugada ensayada por lo que parece Ahí va Alexander Arnold Bueno pues hay parte de la Plantilla de Liverpool Ha abandonado la línea De mediocampista Y se ha ido arriba Ross Acción individual Se ha conseguido marchar Intenta jugar en corto Le dejó la pelota en la espalda Son Ahí es imposible para el coreano Se la lleva el Liverpool Sean las cercanías de Harry Kane Pasan cosas Saque de esquina al centro El primer palo Despejó la defensa del Osa Hombres de Jurgen Klopp Sacará de banda Se sigue yendo Henderson Henderson El centro con Rosca Yo creo que ha salido Para volver a entrar Saque de portería Para Lega la pelota El Liverpool Saque de esquina Balón al primer palo Ha despejado la pelota Son le cae a Salah Por arriba De la porca En Abderbeide El Liverpool Que parece que se quiere Animar a la presión alta Pero ese 1-0 También Les frena un poquito Liverpool la pone Primer palo Despejó la pelota La defensa de la que hay a Salah Salah en la frontal Ensaya el disparo Rebotó en un jugador Atención a la velocidad De Robertson Se abre Mané Viene por el centro Firmino Sigue con la pelota Robertson Se anima Con un zapatazo Descomunal Que aplaude el resto De La línea de ataque Pero también es un signo Claro de que están Sin la banda 3-3 en el ataque La tiene Son Que la pide por la banda derecha Aparece ahí Deleale Para jugarla sobre Son No fue bueno Que se ha venido la banda derecha Recorta Son Viene con todo Busca en el otro costado Babi Deleale se mete en medio Aparece el disparo Que mal le pegó La pelota Edison En el balcón del área Para echarla fuera Saque de portería El cuerpo muy atrás Cuando Frontal del área Le pone pausa Busca la apertura Aparece Henderson Entrega la pelota Para Alexander Arnold Por el centro El segundo palo Corner la toca Rose Ya está Bertone en el La línea de mediocampistas De Liverpool Ha ganado la espalda Wynn la pone de primera La saca Matisse Aparece nuevamente De costado Ahí está Trippier Recibiendo de Wins Buscando largo arriba A la espalda de Robertson Robertson llega Consigue despejar Saque de 16 o 29 Pues eso es lo que Separa los dos equipos Ahora Más llegada de Liverpool Pero Y son 6 No Son datos De una contundencia Tremenda Tremenda Se explican por sí solo De Harry Kane Que está harto De De no De tocarla rápido Se la lleva Primera que continúa Harry Kane Desde luego pasan cosas Cuando las tienes Que pretan los futbolistas Entre 5 y 6 kilómetros En el primer tiempo Atención al centro De cabeza De Leal Y la dejó muy Sobre el terreno De juego Ha sacado Rose Busca A Eriksen Aparece Harry Kane Le derribaron Haciendo falta El otro lado Viene completamente solo Harry Wins Intentó un choque Un recorte Que no le salió ahí Aguantó perfectamente Robertson Para Terral a lateral Con terreno por delante Para correr Ahí va el centro Con Rosca Es bueno No llegó la pelota Salah Que se va la mente Henderson Fabinho Apertura al otro costado Con el balón Para jugar Robertson Percute sobre el pico del área Buscando el centro Apareció Lloris Anticipando Espalda en el costado De Alexander Arnold La dejó botar a Rose Rose que puede poner El centro lateral Busca un recorte Cae Deja seguirle ahí De la ventaja Dele Ali El envío de Eriksen Por abajo No sé muy bien Qué ventaja había El balón para Tera Origi Ahí viene al centro Se eleva Alisson Becker Le cae precisamente a Rose Tocó la pelota En Salah Nuevo saque de La cara a Alexander Arnold Buscando precisamente a Salah Desembarazaba de Rose La saca por el costado El Tottenham De cabeza Matibe Chola Pelota arriba Intenta bajarla Bentonger Aparece Henderson Otra vez Tottenham Con Son Intentando jugar con Dele Ali El rechace para Eriksen Nuevamente El disparo Pierna derecha Despeja Van Dijk Aguanta la defensa del Liverpool Pelota para Origi Jugando en corto Origi recibe de Henderson En cara a Origi Busca un autopas imposible Rose que se va a llevar la pelota Protege ante Origi Y es saque de portería Reino Recorta y encara sobre Robertson Dentro del área Buscando el mano a mano Aguanta bien Robertson Sigue Son Saque de esquina Leicone que controla la pelota Incorpora Alexander-Arnold Crece El juego del Liverpool Se abre Salah Busca el centro directo Salah Que no entiende Cómo no le pasaron La pelota Saca de esquina Una jugada La ayuda por dentro de Henderson Sigue Mané Que bien se ha ido Mané Ahí va Mané Juega Salah La deja para Milder Y para Fuera Una gran jugada Pegadito al palo izquierdo De la portería de Hugo Lloris Podía haber sido el segundo De tiempo Sí, sí, sí Han sido los 12 Los que en el descanso Estuvieron calentando Adelcina Salah Buscando la para Mané Ha despejado la pelota Al del Bader Intenta romper ahí Harry Que no le da la jugada Rose que la pone No puede evitar El remate Lucas Moura Nuevo intento Alison Becker Por dos Taconazo perfecto De Son Atención a A Son que llega Para Kane Para Kane Entrega para Dale Pelota para el Tottenham Largo envío Atención ahí A Alison Berke Que sale Ah El juego Y de qué manera Entregando para Tripié Que llega por el costado derecho Ahí va el envío Segundo palo de Leal Y quiere rematar Y lo hace por encima De la portería En la pelea Con Mati Por el espacio Jorge Me da la sensación Que el Tottenham Es que tiene Fútbolistas atrás Queda la pelota Para el golpeo Aparece de cabeza Bertongen Ahí va Origi ¡Gol! Origi de vuelta Origi para el segundo Origi como conó El Barcelona en Anfield Origi que marca Cuando no queda tiempo Para un respiro Y el milagro del Tottenham Parece disolverse Tottenham Juega para Salah Tiempo para pensar Ahí va Salah Busca el envío Ha despejado la pelota Derveden Origi al corazón del área Saltó con el Dyer Y se la llevó Eriksen Sigue de Leal Insiste Juega para Son Solo le tira un caño A Fabiño Se va Son Frontal del área Disparo Mordida Sale esa pelota Va a golpear la pelota Eriksen Coge Rosca Ahí va el golpeo Directo Corner Y va bien 5 minutos Ahí se va con el balón A Robertson Otra vez a la carrera Buscando arriba Envió Con el pecho Rosa Corner Saque de esquina Diría casi que con el hombro Carlos Con el pecho Coach Valdez Radio